Bienvenidos a mi canal Amantes de los Sueños y lo Inexplicable. En el increíble mundo de los sueños a veces nos encontramos con escenas inquietantes. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar que estoy en un panteón? Soñar que estás en un panteón puede ser una señal de visita y contacto. Puede indicar que estás visitando a tus difuntos, ya sea para rendirles tributos, para pedirles consejos o para despedirte de ellos. Soñar que estás en un panteón puede reflejar tu necesidad de comunicarte con tus seres queridos que ya no están en este plano. De expresarle tu sentimiento, de agradecerle su presencia o de resolver asuntos pendientes. Este sueño también puede revelar tu estado emocional y tu proceso de duelo. Puede sugerir que estás atravesando una etapa de dolor, de tristeza, de nostalgia o de aceptación por la pérdida de alguien importante en tu vida. Soñar que estás en un panteón puede indicar que eres una persona sensible, emocional y espiritual que busca el consuelo y la paz interior. Este tipo de sueño también puede estar relacionado con el miedo y la culpa. Puede sugerir que te sientes asustado o angustiado por la idea de la muerte, ya sea la tuya o la de alguien cercano. Soñar que estás en un panteón puede reflejar tu temor a lo desconocido, a lo que hay después de la vida, a la separación o al olvido. Este sueño también puede revelar tu sentimiento de culpa o de responsabilidad por la muerte de alguien. Puede indicar que te sientes culpable por lo algo que hiciste o que dejaste de hacer, que te reprochas algo que dijiste o que callaste, o que te sientas responsable por algo que ocurrió o que pudo haberse evitado. Soñar que estás en un cementerio puede indicar que eres una persona preocupada, ansiosa y autoexigente, que necesita perdonarse y perdonar a los demás. Suscríbete. Soñar que estás en un panteón puede reflejar tu proceso de reflexión y aprendizaje. Puede indicar que estás reflexionando sobre el sentido de la vida y de las muertes, sobre tus valores y tus ciencias, sobre tus metas y tus sueños. Soñar que estás en un cementerio puede reflejar tu búsqueda de respuestas, de significado y de propósito. Este sueño también puede revelar la capacidad de aprendizaje y de evolución. Puede sugerir que eres capaz de aprender de las experiencias, de los errores, de los aciertos y de los fracasos. Soñar que estás en un panteón puede indicar que eres una persona madura, inteligente y consciente, que tiene una visión amplia y profunda de la realidad. Te invito a que compartas tus propias experiencias en los comentarios. Aceptar la realidad de la muerte y agradecer la vida que tenemos puede requerir una actitud de aceptación y gratitud. Considera cómo puedes aceptar la muerte como parte de la vida, sin negarla ni temerla, sino como una oportunidad de valorar y aprovechar cada momento presente. Reconoce la vida como un regalo, como una oportunidad de crecer, de amar, de crear y de ser feliz. Agradece a tu difunto por todo lo que te han enseñado, por todo lo que te han dado, por todo lo que te han hecho sentir. Busca la forma de honrar su memoria, de mantener su legado y de seguir su ejemplo. Y ahí lo tenéis, soñadores intrépidos y curiosos oníricos, soñar que estás en un panteón puede ser un recordatorio de la importancia de la muerte y el recuerdo, así como una señal de que debes aceptar y agradecerte la vida que tienes. Reflexiona sobre tu propia vida y experiencias para comprender el mensaje único detrás de este sueño. Hasta la próxima y que tus sueños te acompañen y te enseñen.